Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Bueno, hemos querido aprovechar este día tan importante para la hermandad matriz, la recepción como hermano de honor del Cardenal Ray Carlos Amigo Vallejo, para tener un reconocimiento también para el coro de Gines. Es uno de los coros, yo no sé si es el más antiguo, el año pasado cumplían 50 años. A finales de 2019 estuvieron a vernos, venía entre otros José Manuel Mani, que en paz descanse, porque tenían mucha ilusión por cantar la misa de pontifical del año 2020. Eso no fue posible. Eso no fue posible por las circunstancias que todos sabemos. Nosotros hemos querido aprovechar esta oportunidad, desde los primeros coros que habéis cantado en la misa de la hermandad matriz, para hacer una entrega de un cuadro que nos recuerda a ese rostrío de luz que tuvimos que celebrar de forma obligatoria el año que viene, y que lo tengáis, como recuerdo, homenaje de la hermandad matriz por lo mucho que habéis hecho y habéis contribuido con vuestras magníficas letras sevillanas a honrar, a venerar y a difundir el nombre de la Virgen. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, vamos a rezar nuestra salve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ofrecer esta salve por don Carlos, que ha presidido nuestra Eucaristía, que ha compartido con nosotros el tesoro de los cristianos por todas sus intenciones. vamos a también ofrecerla por don Santiago, nuestro obispo, en el día de su enomástica, por Santiago, presidente de la hermandad matriz, por todos los santiagos que estéis aquí, vuestras intenciones están ahí. Vamos también a pedirle a la Virgen especialmente por el coro, que nos ha acompañado con su canto en la liturgia, y por todas las intenciones que tenéis en vuestro corazón. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura esperanza nuestra, Dios te salve, reina y madre de misericordia, Dios te salve, reina y madre de misericordia, Dios te salve, reina y madre de misericordia, a ti suspiramos, viviendo y llorando, en este valente alma, era pues Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, que son tus ojos, misericordiosos, y después de este desierno, muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, bendísima, oh, criadosa, oh, feliz de María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que sea lo digno de alcanzar las promesas de Jesucristo, amén, Jesús. Oh, Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos concedas a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que defienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva la Iglesia de los niños! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia de los niños! ¡Viva la Iglesia de los marismas! ¡Viva! ¡Viva el Patrocito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva la hermandad del rocío de Chile! ¡Viva! ¡Viva la hermandad del rocío de Jerez! ¡Viva! ¡Viva todas las hermandades! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! El Señor esté con vosotros. ¡Viva la Iglesia de los niños! La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. ¡Viva la Iglesia de los niños! Buenas noches y podéis ir en paz. ¡Viva la Iglesia de los niños! ¡Viva la Iglesia de los niños! ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. ¡Viva la Iglesia de los niños! Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora, con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. ¡Ilumina tus espacios! ¡Dales vida con Camifer! ¡Visítalos! ¡Están en el polígono industrial El Tomillar en Almonte, en Aves 66! Y también en su web camifer.com ¡Con envíos a domicilio! Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.